Presidenta, he solicitado votación separada de este artículo porque me parece que respecto de la propuesta de un bono especial para el pago de la Defensoría Judicial a personal activo en retiro, existe un conjunto de argumentos que me parece que son esenciales para rechazar esta propuesta. Primero porque ya existen carabineros de Chile, un departamento de Defensoría Jurídica, encargado precisamente de la defensa del personal de carabinero. No se entiende, por lo tanto, que además de ello se deba contratar un seguro, a menos que este departamento no esté realizando su trabajo. Segundo porque se está discutiendo una reforma de carabineros, un cambio de este tipo debiera discutirse ahí, de manera seria y no a la rápida, como quisiera el ministro en este proyecto de ley de reajuste. Tercero, es falso que el servicio de bienestar se financie solo con aportes propios de los funcionarios. Según el resultado del servicio del año 2019, el 43% de los aportes reglamentarios son de origen institucional, más de 70 millones. Y me parece grave que el ministro de Hacienda señale que no hay aportes fiscales involucrados, cuando es evidentemente una información que no se condice con su realidad. Por su parte, la ley del servicio establece una serie de fuentes de financiamiento entre las que no están ni los aportes de los funcionarios ni el aporte institucional. Es decir, existe una mayor confusión en la información como para aprobar una iniciativa como busca el gobierno. Cuarto, el servicio de bienestar de carabineros, a diferencia de todos los servicios de bienestar de los servicios públicos, es dirigido institucionalmente sin ninguna participación de los socios beneficiarios. Y por lo tanto, son las autoridades institucionales los que hacen lo que desean con su servicio, y eso también debe ser materia de la reforma. Finalmente, el gobierno ha esquivado esta discusión sin responder las consultas. Esta propuesta del Ejecutivo permitiría, con cargo a los fondos del servicio, en que claramente hay recursos fiscales involucrados, defender a carabineros involucrados en violación a los derechos humanos, aún cuando éste se encuentre en retiro o dado de baja, y esto, bajo ningún punto de vista, nos parece aceptable. Y nos hemos encontrado con suficientes situaciones que son graves en la institución como para aprobar... Gracias, senadora Proboste. Vamos a dar limitado el tiempo, dada que tenemos bastantes palabras solicitadas. Senadora Insulsa tiene la palabra. Está sin micrófono, senadora Insulsa. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Bueno, yo en realidad quiero solamente decir que estos artículos... O que los otros son los puntos de la éxito. No es buena app.